Alejandra Jaramillo estuvo el fin de semana presentando unos premios en México junto a su productor Subieron esta fotografía en Siéntese Quien Pueda cuando vimos los comentarios que decían uno de ellos ¿Por qué no fueron los que más tiempo tienen en el programa? Como Carlita, en vez de esta buscona Y eso fue lo que más me llamó la atención de todo esto Este es el comentario ejemplo, pero existen muchísimos más Obviamente, existen muchos más que decían barbaridades y media Entonces yo dije, a ver, ¿por qué primero le llaman buscona? Hasta donde yo sé, nunca la hemos visto públicamente Que se ha comprobado que ella esté metida como tercera, como manzana de discordia en otra relación Nunca la he visto a la caramelo o que se haya comprobado en eso Ahora, ¿por qué no llevaron a alguien más antiguo del programa? Recuerden que ella es la más antigua del programa Fue la que inició en este proyecto Siéntese Quien Pueda, es un proyecto nuevo Creo que la gente se ha confundido un poco con Suelta la Sopa Que era el programa donde Carlita, evidentemente, sí era pionera Era una de las fundadoras de este programa de entretenimiento rosa En Estados Unidos Sin embargo, la caramelo creo que tiene toda la potestad de poder estar ahí Es una chica que anhela crecer Y creo que de todas las panelistas de Siéntese Quien Pueda Es la que ha iniciado su carrera en televisión hispana Porque las demás compañeras ya han estado en otras producciones Como reporteras, como comentaristas, como modelos Ya han hecho una carrera como tal Entonces siento que de pronto el productor para apoyar a la caramelo Le dijo, bueno, vamos porque tú eres la más novata Para que vayas agarrando cancha de cómo se hacen este tipo de cosas Pues te voy a llevar a ti Y como existe bastante unión en el grupo de trabajo de ellos Diciéndose Quien Pueda Creo que por eso el resto no puso objeción o algo por el estilo Entonces se lo hizo bien Por ahí la estaban criticando porque no tenía ropa interior Pero lució espectacular con ese vestido blanco Tiene una silueta encantadora La caramelo realmente ha sabido Hablando profesionalmente Que mi comentario de su carrera profesional es una Y mi comentario de su vida personal es otra Ojo, no me vas más diciendo Ay, pero si tú hablas de ella mal siempre Pero estamos hablando en este tema del profesionalismo Y de cuánto ha crecido Lamentablemente Su vida personal empaña a veces los logros Que está teniendo como periodista, como presentadora Aunque no debería interferir, ¿no? Pero lamentablemente hay gente que se apasiona Como por ejemplo esta chica Que le dijo hasta buscona Porque está agarrada en la cintura con su productor Con quien en algún momento también se rumoró Que tenía algún tipo de relación sentimental Pero yo creo que cuando una mujer es muy guapa Como la caramelo Siempre la van a querer ligar con alguien Y como hasta en ese momento No había anunciado su relación con Beta Mejía Con quien actualmente lleva cinco o seis meses de relación Pues obviamente la iban a emparejar Con cualquier hombre que se le parara al lado Sin embargo ella con guante blanco Está trabajando, está llevando, nos guste o no La bandera de Ecuador en alto en Estados Unidos Esperemos que le vaya muy bien Y que comentarios como este Pues realmente no la hagan de caer Sino que la ayuden a seguir creciendo Todos en algún momento de nuestra vida Tenemos comentarios malos Y yo creo que agarrarse de eso malo Para sacar algo bueno Es lo que mejor nos puede quedar Así que al que le moleste Como dice el dicho por ahí Al que le moleste que no lo vea Y la que puede, puede Y la que no Pues simplemente se puede sentar a apagar el televisor Mil bendiciones para el acaramelo En su vida profesional Que su vida personal es otra Y la voy a seguir criticando Porque cuando tú quieres a alguien Le dices las cosas como son Para que vaya por el camino del bien Y la voy a seguir Y la voy a seguir